¡Bienvenidos a Villa Alegría! Oye, pues, ya llevamos varios capítulos de Villa Alegría. Ya empezaron a llegar como a diferentes estaciones de radio, de... Ya nos ha buscado prensa, nos han preguntado qué pedo, nos han pedido fotos, etc. Y creo que estamos creciendo y hay dos cosas que quiero comentar. Número uno, ustedes, gracias por apoyarlo, por sus comentarios y todo, pero he estado viendo que nos exigen mucho, güey. Oigan, me siento mandril atrapado. Nos exigen mucho y... ¿Está padre? Porque esto nos impulsa, pero... Sí, porque nos están retando a hacer más cosas. Pero a la vez, oigan, si quieren que este pex dure una hora, necesitamos que comenten y den like todos. La neta, porque... Porque es difícil, oigan, es difícil. Nunca he entendido a Héctor de crear contenido hasta que realmente yo vengo y les doy mi corazoncito aquí y la gente nada más lo ve y no dice nada, no... Exacto, queremos interactuar con ustedes. No queremos fantasmitas en el video, queremos gente que esté presente. Siento que con el video de renunciar a tu trabajo nos rifamos y dura más de lo normal y tuvo menos vistas de lo normal. Entonces, lo único que queremos es congruencia, que tanto nosotros podamos sentirnos apoyados para poder hacer... Yo siento que sí es un riesgo hacer contenidos más largos... Claro. ...y más seguido. Entonces, lo único que pedimos es nada extraordinario, simplemente queremos contar su like y su comentario. Y puedes comentar un emoji, lo que quieras, pero cualquier comentario ayuda un chingo. Y siempre manita arriba, por favor, por favor. Gracias a ustedes, mi sueño de ser famosa se va a cumplir. El día de hoy vamos a hablar sobre la soledad. Hoy venimos con todo. A mí me encanta la soledad, pero no siempre fue así. ¿Cuál es tu relación con la soledad? Creo que justamente tienen los dos paralelos muy, muy... Héctor es una persona que le gusta estar solo y yo no era la persona que me gustara estar sola todo el tiempo. De hecho, hasta la fecha yo no puedo dormir sola, eso es algo que siempre te he dicho. Tengo muchos problemas para dormir en la noche sola, si no es en mi casa. No, pero háblanos cómo estás tú en tu casa. O sea, ¿puedes durar sin eso? Sí, en mi casa la verdad sí puedo durar, siempre y cuando no sea de noche. Le tengo mucho miedo a la soledad en la noche, no sé por qué. Me dan como war flashbacks de las cosas que me pasaron cuando estaba triste. Ok. O me empiezo a acordar de todas las películas de terror que he visto en mi vida. Así, todas, todas. Así, un tráiler así gratis. Yo hablo un poco más como no la soledad de ese momento, sino como tiempos. Sí, sí. ¿Qué haces cuando estás sola? Me gusta mucho cocinar. Disfruto muchísimo cocinar, disfruto mucho estar en mi casa y hacerla como mi espacio, ¿sabes? O sea, a mí me gusta mucho limpiar. Ya sé, a nadie le gusta. A mí me gusta limpiar, me gusta estar con mis perros, me gusta ver serios. O sea, me gusta estar tranquila, leer en mi ambiente, a mi modo, a mi ritmo, sin que nadie esté, ¿de qué? diciéndome cosas. Esa es mi parte. Eso es lo padre. Eso es mi parte. Eso es lo padre. Hace dos semanas, fuimos a una boda juntos y ustedes pudieron ver ahí en historias. Como ya he vivido así de que... Sí, yo también. O sea, bueno, ustedes han visto en Instagram cómo han estado ajetreados estos días, pero fuimos a una boda y se me acerca una amiga tuya de toda la vida y me hace así. No, no me hace así, pero emocionalmente. ¿Y yo cuál? Ya estuve viendo el podcast y ya se... O sea, no fue reclamo, fue como... Vi una chispa en sus ojos de que le gusta, pero a la vez estás quemando todos tus puentes. O sea, nosotros. A todos los amigos. Exacto, güey. Y se va a seguir quemando. Aquí somos la procuraduría. Se nos están acabando los amigos porque hablamos de todos. No, no, no. No, pues si no lo hubieran cagado no hablaríamos. De seguro se ha despelucado de haber salido aquí. No. Y por eso se ofendió. Claro, no. Sí, literalmente me dijo, oye, pues solo había seis personas en no sé qué evento. Nada más pudo haber sido fulanito, fulanita. Pues ya se sabe que nos gusta la... A mí me gusta la controversia. Claro. Entonces al final del día el chisme vende y mira, aquí estamos. Oye, ¿tú aceptarías estar en un reality show? ¡Claro! ¿Cuál sería tu reality show así de ahí? Se sabe. Y yo sé que ustedes también lo saben y antes de que yo lo diga ustedes lo van a decir. Ah, porque a Pulco y Chornie, pero... Nah, hombre, señora. Claro. Güey, no te gusta salir. No te gusta pistear. O sea, pero... Mira, para empezar, ¿qué vas a hacer? Las morras las operan desde antes. Entonces, a mí, mira, que me quiten unas tres costillitas. ¿Cuántas costillitas tenemos? No, entonces el reality en el que quieres estar es como el que nos estaban platicando de Marta de baile. Eligen a una persona y los operan todos. Ay, pero eso le hacen muy natural. Que dijeron así, que tienes que ir al gimnasio. No, mano. A mí que me saquen dos costillitas de una. Me pongan chiches. ¡Vámonos al antroimero! Así les hacen. Ay, güey, se me tocan unas costillitas así en taquito, güey. Bueno, me saqué las mías también. Te las ofrezco. ¡Ay! ¿Tú crees que se pueda? ¿Cuántas costillas tenemos? Yo en las caricaturas veo como seis. O sea, si me quitan dos, sí vivo. Sí vivo para comprarlo. Güey, si lo haces, de verdad, nos tenemos que echar un taquito cada quien. Sí, o sea... Pero, ¿legalmente puedo ser caníbal? Sí, pues es tu decisión. Yo leí un libro de economía en el que decía que dos personas en no sé qué país asiático firmaron un contrato y cada uno se quitó un pedacito de carne, güey. De la pierna. De donde no les afectara y no les oliera tanto. Se quitaron un cubito, se lo cocinaron y se lo intercambiaron. Y cada uno se comió un pedacito. ¿Por qué pones cara de asco cuando me acabas de ofrecer tu costilla? Sí, pero la costilla es hueso, no hay carne. No, si trae carnita, las costillitas así de la vaquita. Pero la que me van a sacar a manejar la carnita adentro, pues si no como vivo, pues oye. No, pero... Entonces, ¿para qué te van a quitar costilla? Ah, pues porque aquí se te hace más cintura. Ya ves que yo soy un tambito, un tamalito. Pero si te dejan la carne, pues va a ser lo mismo, nada más que... No, pero me la moldean. Flotando como medusa. Me la moldean. Para yo tener cintura de Barbie así de avispa. Ah, ¿cuánto tiempo de la relación creen que deben de conocer a los suegros? No estamos hablando de ti, sino en general. O sea, yo soy de las personas que opina de... No hay prisa para nadie. Cuando todo el mundo se sienta cómodo, Yo le he dicho a Alberto, si usted quiere que yo los conozca el día de la boda, carnal, el día de la boda nos conocemos en la iglesia. Tan amigos como siempre. Yo... Qué pedo, qué bueno que vinieron. Exacto. Ya somos familia. Un gusto tenerlos aquí. Pero luego Alberto dice que no es recíproco porque yo lo meto mucho con mi familia. Claro. Pero pues mi familia es la mamada. No, y aparte no viven en la misma ciudad. Creo que como en cualquiera, ni siquiera en relaciones, con amigos. A veces ves como la interacción de X amigos con sus papás, a ti se te hace rara, pero es como güey, no puedes opinar sobre la familia de alguien más porque haya sus genes. Oigan, eso sí es súper importante. Yo nunca, creo que al crecer me di cuenta qué tan difícil es opinar aunque sea un comentario sobre la familia de alguien más. Creo que se ganchan más que con las relaciones. O sea, me ha tocado gente... A ver, yo no me gancho con mi familia porque sé lo que tengo. Ajá. Pero hay gente que se está quejando todo el día de su familia y una quiere echarle una semillita de su cosecha. Claro. Y mocos de que no me vas a venir a hablar de mi... Sí, eso está cañón. Con mi familia, bueno. Bueno, bueno, pues no. Quédese ahí en su mugrero. Pero pues tú ya ves que le están echando tierra y eso es tú. Exacto, yo también. No, es una trampa de la vida adulta. Déjame decirte que nunca, pues eso... Cuando alguien se está echando tierra a sí mismo, ni siquiera a su familia. Imagínate que alguien te está diciendo de que no estoy de la... No sé qué. Y tú dices, no, pues sí, si estás de la verga. Claro que no. It's a trap. No contestes. Tú le tienes que echarle por... Tú tienes que echarle porras a todos. Yo digo, sin ser hipócrita, los únicos con los que se vale son de que neta close, close friends. Siento que a veces ni con la familia puedes tener, dependiendo quién, obviamente, pero a veces ni con la familia puede ser tan directo y creo que tienes que tener al menos tres amigos o dos amigos o un amigo en tu vida en el que crees un pacto en el que digas, güey, neta, si hago esto que hace esta persona, dime. Oye, güey, neta, si estoy en esta situación en la que dije que nunca quería estar, dime. Puedo decir con gusto que tú eres ese amigo. O sea, si hemos... No es como que tengamos un pacto de sangre o algo así, pero... Ay, ya lo puedo decir. El brujo. Montados de la mano. Siempre hemos sido muy honestos el uno con el otro. O sea, no tenemos pelos en la lengua literal y nos hemos agarrado. La gente piensa que también somos muy cordiales entre nosotros. Sí, tenemos peleas como todos los amigos. Claro. Pero es más porque la verdad va primero. O sea, nosotros somos mucho de que, güey... Está pasando esto. Ajá, o sea, aunque el otro no quiera ver, le abre los ojos así. ¿Qué película era Bird Box? Que le hacen así con la venda cuando le quitan la venda. Ah, pensé que la de la naranja mecánica que los... No, la de los viejitos que le hace para que vea hacia el sol así de que... Órale. Ay, pues gracias. Pero bueno, ¿eso qué tiene que ver con la soledad? No sé, güey. Pero qué bueno que no se sientan solos, amigos. Eso es muy bueno. Pero vamos a retomar otra vez a la soledad. Creo que el tipo de soledad más c***o es cuando no estás solo físicamente. O sea, estás con una persona y te sientes solo. ¿Habí been there? Chale, es que tú llegas, carnal, y yo estoy bien y de repente... You poached my heart. Es que mira, yo le agradezco mucho a Diosito ¡Ahora sí! ¿Qué? ¡Ay, Diosito! ¡Ahora sí! Acaba de pasar semana. Ahora sí me agradece. Ahora sí me agradece. Fíjate que antes no, pero ya, güey, siento que con la edad digo, ¿a quién más le voy a agradecer? No sé. Pues ya qué. O sea... Ya es como cuando te estiras y... ¡Ay, Diosito! Sí, exacto. No voy a discutir, pues si no hay otro más. Mira, a menos que llegue un alien gigante. Imagínate que llegue un alien gigante y diga, yo fui, yo lo hice. ¡Ah! Mientras no llegue nadie y levante la mano, a mí me educaron que fue Diosito. ¿No está bien? ¿Se acuerdan cuando yo era ateo? ¿Te acuerdas cuando era bien ateo en los videos? Ya no. Diosito, gracias. Pero te voy a decir por qué le agradezco a Diosito después de este debate teológico. Porque me ha soltado de la mano, güey. No, te ha pateado. O sea, no ha soltado. No, no, no. Pero voy en este aspecto muy diferente. Diosito me soltó de la mano físicamente y yo tuve todas estas épocas en las que, güey, no había manera en la que podía ligar. Tal vez, o sea, neta, o tal vez yo no me sentía a gusto conmigo mismo en el sentido de que, güey, no estoy como para ir de antro. Ajá. ¿Sabes de qué? O físicamente o granitos, lo que fuera. Y era como, güey, no puedo ligar. Necesito estar solo. No necesito. Tengo que estar solo porque no me queda de otra. Y te aislabas. Me aislaba. No me aislaba. O sea, obviamente, amigos y lo que fuera, pero no ligaba. Pero en ese tiempo, como no me quedaba de otra, era construir. Siento que esto está, esto puede ser muy controversial. Pero, güey, te ha tocado ver como a veces entrevistas de gente extremadamente guapa y se ve que no pueden interactuar normal. Porque todos les dan, todo el mundo quiere quedar bien con la gente extremadamente guapa. Que no sabe si lo están haciendo realmente o por interés o cosas así. Ajá, o sea, una persona demasiado, que no tuvo que desarrollar sus habilidades sociales. Sí. O sea, eres tan atractivo o atractiva que no tuviste que desarrollar el pedir perdón o el pedir permiso, güey. Y, o el ser gracioso. Porque hay gente que es tan guapa que no necesita ser graciosa. Y no estoy diciendo que yo sea gracioso. Yo soy un p*** payaso. Claramente no soy guapa. Soy un payaso. Exacto. Entonces siento que quiero agradecerle a Dios por esos momentos en los que no me sentía atractivo, no era atractivo y lo único que me quedaba era intentar ser gracioso o leer para aprender cosas y construir una personalidad. Que creo que sí tengo. porque si no me he callado el p*** músico en 15 años. No, pero creo que tu personalidad se fue desarrollando a mejor conforme pasaban los años porque cuando yo te conocí... Ya me quiere desgreñar. O sea, cuando yo te conocí era Jamie Colum. Tu personalidad era Jamie Colum. Se sabe. Güey, pues estaba chiquito mi personalidad. Cuando está chiquito tu personalidad es lo que te gusta. Por ejemplo, mi personalidad era Cossy Bro. Bueno, Harry Styles todo es tu personalidad. Era Justin Bieber, era Twilight. Exacto. Pero, bueno, por ejemplo, cuando nos conocimos yo tenía beca como del 80% en la universidad. Todos teníamos en esa prepa. Ya sé, güey. En esa universidad. Pero yo tenía que ser becario. Ah, yo también, pero nunca me acordé hasta que creo que una vez me dijiste que tenías que ir a la biblioteca. Yo me la pasaba encerrado. Estaba como la oficina y estaban las secretarias. Ayudabas a... A todo, güey. Y había un cuartito pequeñito donde apenas pasaba el aire. Ahí estaba yo. Y ahí sí sentías la soledad. Ahí conociste la soledad. Literal, güey. Ahí conocí la soledad, pero como a veces no me ponían a hacer nada, se les olvida que yo estaba ahí porque yo no hacía ruido y yo de que, güey, no me voy a echar ni un pedo para que no sepan que estoy aquí y me voy a poner a hacer la tarea. Pero cuando ya acababa la tarea, no me encargaba nada de qué hacer, pero tenía que estar encerrado ahí para que me contara las horas y seguir teniendo beca, me empecé a llevar libros. Y eso fue lo que me ayudó como a empezar a desarrollar un gusto por cosas diferentes. Y siento que esa soledad, siento que todo ese tiempo que yo estaba encerrado en ese cuartito siendo becario que acababa la tarea, ya no me encargaba nada de trabajo y me empecé a meter libros y empecé a desarrollar como esta personalidad que siento que en el punto en el que ya no estás solo, te desarrollas. Y hay gente que nunca está sola y toda su personalidad es la melcocha que se hizo con su pareja. No sé, güey. Imagínate gente que empezó a andar desde los 16 y nunca tuvieron oportunidad de tomar una decisión solos y por sí mismos. Justamente es lo que te iba a decir. No entiendo a la gente que tiene novios y que tiene uso de razón, güey. Y los arrastran con ellos así de que... Y es como, güey. Yo he conocido gente que nunca ha estado sola realmente que dicen de que mi primer novio fue en kinder y luego no sé qué y de que, güey, ahorita tengo 30 años y tipo, de que sigo... Y ellos dicen, se me hace muy triste cuando la gente dice es que yo no sé estar solo. Puedes saber estar solo y estar en una relación si tu pareja te lo respeta. Alberto me enseñó eso porque yo antes de eso no sé si fue la manera en que fui educada o la manera en que mi entorno me lo dijo, pero yo sentía que tenía que estar encima de la persona. Así de que si no estábamos como muévanos todo el perro día, no contaba como relación. No, creo que también un complemento bien chingón es acompañarte con tu espacio. Y que no... O sea, ¿sabes? Cuando tienen hasta los mismos amigos, güey. O sea, yo siempre decía ay, güey, qué padre salir todos con los mismos amigos. No. Alberto tiene su bolita, yo tengo mi bolita, congeniamos obviamente porque nos tenemos que ver a veces en reuniones o así. Pero eso es lo padre, güey, conocer a más gente y no estar ciclado en el mismo círculo. Claro. O sea, no sé. Ya sé que siempre me amo y me amo con Alberto, pero es que, güey, me voy a casar con él. O sea, amigos, es que de verdad esta boda se va a televisar. Entonces, de verdad, siento que esta relación me ayudó a entender que la soledad... Oigan, paréntesis. Si hay alguien que se dedique a cosas de bodas y así y quieran empezar a sumar patrocinios, órale. El Alberto dice que todavía falta, pero si le conseguimos y le llenamos al barranito desde antes, yo creo que se arma. Podríamos hasta rifar de que dos entradas a mi despedida de soltera en Cancún. Si tú quieres hacer eso, yo te apoyo, amiga. Es mi propio reality show. Como Acapulco Short ya no va a venir a mí. Güey. ¿Lo podemos producir? No, claro, claro. Pero, ¿quiénes más van a ser como las otras personas de...? No, pues la gente afuera tiene que luchar por entrar. Ah, o sea, vas a ser tú con ocho desconocidos tu despedida de soltera. Con ocho despedida. Coco Bongo Race. Mándala. ¡Claro! Oigan, ¿a poco no está padre? Sí estaría padre, Coco Bongo Race. Pero bueno, sí, cualquiera que quiera... ¡Ay, no! Y el que se ponga peor en el reality consigue el premio son $100,000 y una invitación a tu boda. Y una invitación... Sencilla. Ah, sin nada de doble y apos y sí cuesta. Es más, y los pongo no en las mesas de atrás, los pongo en las de en medio para que puedan ver y escuchar bien. ¿Qué más premio quieren hoy? Igual una botella de vodka tamanito. ¿Se sabe que esta es la boda del siglo? Digo, dijeron que era una boda del año, esta es la boda del siglo. ¿Cómo la ven? A mí nadie me va a ganar. ¿Cuándo se casó el príncipe? Cuando se case Harry Styles, ¿crees que tu boda le va a... Harry no se va a casar, yo lo sé. Él es una persona que le gusta su libertad. No se va a casar. Con Olivia Culpo no se va a casar. No se va a casar. Ok. La soledad, sí. De repente estaba muy periquito y le digo, sí, la soledad. La soledad. Es que, güey, siento que hay gente que le mama que nunca hablamos de lo que realmente deberíamos de hablar y hay gente que dice, yo vine aquí porque iban a hablar de nosotros. Ah, no. Pues entonces vais a otro podcast. Porque siempre nos vamos a ir por las ramas. Usted sabe. ¿Cuál Tarzán? Yo quisiera tener el cuerpo de Tarzán. Dios, Dios, Dios quita. Pero bueno, ok, la soledad. Siento que la soledad siempre nos la enseñaron como algo malo y no es algo malo. Es algo que tenemos que quitarle ese estigma. Por ejemplo, al principio tú me preguntaste, ¿alguna vez te has sentido acompañada pero solo? ¿Hubo una relación que no era relación? La que ya todo el mundo conoce. La que ya hice más popular de lo que debía. Sí, había veces en las que podíamos literalmente estar y yo así de que me sentía vacía, güey. Claro. Y creo que esa es la soledad más de todas. Porque no importa qué tan rodeada de gente estés. ¿Sabes cuando hay gente hasta falsa en tu entorno, güey, que tú puedes estar en la peda en una fiesta o algo y te sientes? Y siento que también, aunque la otra gente sea falsa, a veces también es un... Y esto no lo digo por ti, sino por mí, de que cuando estaba en esa situación, a veces me ha tocado querer yo hacer responsable a la otra persona de que yo me siento solo cuando en realidad es un vacío mío que yo debía haber llenado antes de llegar a este punto en el que estoy en una relación o saliendo con alguien y aún así me siento solo. Pero eso, ese vacío es mío, no de la otra persona para llenar. Complementándolo con que la otra persona sea cu... Pues ese vacío se va a llenar con cosas de la ch... Una vez me tocó que alguien me dijo de que a él no le gustaba tener relación, una relación formal con alguien porque era mucho... Tenía que absorber muchas emociones que no estaba dispuesto a... Y que a él le gustaba más. Pues eso es... Ajá. Respetable. Pero siento que yo y todas las peladas que pasamos atrás de eso nunca lo entendimos y lo veíamos como algo malo y la neta el vato estaba poniendo su boundary de... A veces la gente ve negativo como poner esos límites y es como no... Que eso no quita que fuera un hijo de... Pero todavía, o sea, en esa parte sí marcaba... Es que hay los límites generales de no hacer cosas ilegales y cosas que realmente lastimen a alguien. Esto ya lo hemos hablado en otros capítulos, güey. En un punto te va a tocar a ti ser el villano pero cuando alguien se saca de pedo porno porque tú pones límites ahí la otra persona está mal. O sea, ¿por qué es una ofensa un límite para protegerme a mí? Creo que lo peor es cuando la gente lleva arrastrando sus pedos, güey, a otras personas, relaciones ya sean de amistad, laboral, amorosa y las llevas arrastrando y nunca se llena ese huequito y solamente vas así de que dejando como un rastro a tu alrededor pero realmente nunca te sientes de que lleno de algo. Vamos a la parte de luz porque siento que ya puedo imaginarme muchos comentarios de yo siento ese vacío, yo tengo ese vacío o he tenido ese vacío pero ¿por qué no hablar de esos momentos en los que no es alguien más pero que te han llenado ese vacío estando solo? Yo ese vacío lo lleno con arte. A mí ese vacío me lo llenan los libros de Harry Potter aunque sea estúpido. O sea, para mí todo el tiempo que estuve castigada realmente esos libros me salvaron de volverme loca. A mí me gustan mucho los libros de ficción y todo eso porque una vez leí que era adentrarme en un mundo alterno al que yo estaba y que no importaba lo que yo estuviera pasando en ese momento se me olvidaba porque estaba en otra parte. Es como cuando no regresaba a los libros de la biblioteca y una vez leí un tuit muy bonito que decía de una bibliotecaria que decía cuando un libro no regresaba yo pensaba que era porque había encontrado su verdadera casa. La rata siendo romántica. La ratera. Y yo pues sí me robé varios libros. Y tú dando este speech con la policía. Y yo pues sí me robé varios libros. No, yo usaba la biblioteca. No, ¿cuál? ¿Te acuerdas de los barcos de los libros del barco de vapor? No. No, tú no tenías esos. No. Eran unos libros creo que la editorial es Santillán, Santillana. Eran unos libros amarillitos naranjitas, ¿no? No, no, no. Güey. Es que yo, o sea de morrito tenía los libros de los tres marranillitos y esas cosas. Y luego brinqué a Harry Potter. Pero... Bastante intelecto. Es que Harry Potter tú a qué edad lo empezaste a leer. Fun fact, se lo robé. O sea, yo hice mi... Yo hice mi mundo a base de rateros. ¿Ok? De robarme cosas. Mi madrina, su hijo, tenía los libros. De hecho, todavía tengo el del Calis del Fuego que él pegó... O sea, como que el libro estaba todo destruido y lo pegó... Y así me lo robé. Dije, vámonos. Cuando estaba chiquito yo pensé que era Caldis porque allá se han caldo. Ah, el Calis. Oh, tan pendejo. Ay, tan pendejo. No, pero sí, mis primeros libros fueron robados, los de Harry Potter, los primeros tres. ¿Pero a qué edad era? ¿Como a los 11? No, como a los 10. Un día fui de pijama y esos libros ya no regresaron. Es que yo me acuerdo que tenía justo la edad de Harry Potter. O sea, siento que es algo que ninguna otra generación puede tener, que literal, íbamos con la edad. No, crecimos. Las películas iban a la par de... Ajá, las películas iban a la par. Emma Watson tiene la misma edad que yo y por eso siempre me sentí así como... Yo neta veía cuando les tomaban las fotos en los photocalls así de las premieres y decía, güey, yo me voy a vestir así. ¿Lloraste con la reunión? Claro que sí. Yo también tenía ganas de llorar. Hasta dice que Alberto se durmiera para que no me estuviera molestando así. Sí, no, para mí fue un abrazo al alma muy bonito. Estuvo padre. Y lo he visto cuatro veces más a partir de... Ay, no, yo con una tuve. No, pues si me sé los diálogos de las películas. Porque aparte se me hacía raro que no me sentaran a todos juntos. O sea, también era como... Ah, bueno, que estuvieran como por separado en las entrevistas. Sí, y había gente que dije, ay, ¿por qué no me lo invitaron? Bueno, había muchos que habían fallecido. No, pues obviamente no los fallecidos. Pero por ejemplo, J.K. Rowling después de lo que se armó con ella sí está como... Eran videos viejitos. Conclusiones de este tema sobre la soledad. No es mala, no es mala. Abrácenla cuando la tengan porque a veces la soledad en un entorno sano es bueno. O sea, es bueno porque la soledad te ayuda a identificarte a ti misma, a saber qué quieres, tus gustos, reencontrarte con cosas que no sabías. Si no te haces espacio justo para reencontrarte, solo vas a reaccionar a lo que los demás te den. Y la vida es un menú y tú puedes decidir qué pedirle al chef también. No solo lo que te vaya trayendo te lo vas a tragar. Y creo que los momentos de soledad es armar tu propio menú y decidir qué cosas no te gustan. Si no te gusta la cebolla, no va. Qué bonito pensar. Ah, por eso escribí tu libro. Siempre pensando en comida. No me han dado de comer esta producción, no me ha dado de comer ahora que lo pensamos. Ustedes vieron la cara que hice, ¿ok? Pero bueno, sí, creo que la conclusión es abracen la soledad cuando la tengan, denle de comer a sus invitados en su casa. Alguien me mandó un mensaje y me dijo no manches, me pidieron un tiempo y me siento de la chingada. Y es como, me pidieron un tiempo pero no solo lo estás dando, tú también lo estás recibiendo. Entonces, úsalo sabiamente. También es un tiempo para ti. No sé, yo no creo en los tiempos, evidentemente de eso, pero pues este carnal no tuvo chance. Sí, no, pero... O sea, si la otra persona te está pidiendo un tiempo y no le digas que no, aquí te vas a quedar para siempre. Pero vuélvelo en algo positivo, que no se vuelva en la otra persona, vuélvelo hacia ti. Claro, porque hay un chingo de gente que eso, ese tiempo, que puede que vuelva, puede que no. Lo utiliza para... Y luego regresa. Fíjate que siempre sí me quise quedar contigo. Exacto, pero la otra persona, la dejada... Y tú y chichi. Exacto, la dejada utilizó el tiempo solo para llorar y para ver si regresaba o no la otra persona y la que se fue, pues se la pasó el ch*** anda buscando algo y no tiene nada de malo porque también es un límite. Igual ahí el nombre hay que decidir si es un tiempo o no, pero si la otra persona está buscando lo que necesitaba, pues utilízalo tú también para buscar lo que necesitas. Es un hábito, te tienes que ir llenando con cosas positivas y a veces vas a tener que consumir cosas que no te gustan como películas, series o podcasts, libros, lo que sea. Tarde o temprano va a llegar algo que te va a llenar y cuando estés solo vas a poder querer buscar y llenarte con cosas chidas que solo tú tienes esa relación con ese libro, con esa película y solo a ti te va a comunicar eso que te está comunicando a ti porque solo tú has vivido tu vida. Aparte son cosas que te van a nutrir para siempre, o sea, en ese momento a lo mejor lo ves como un hobby X y a lo mejor ese hobby se va a sacar contigo para siempre. Entonces esa soledad te deja momentos que duran toda la vida. Y creo que es una mentira eso de que muchas veces vemos entrevistas de alguien de que no, yo desde chiquita era atleta o no sé qué o yo desde chiquito hacía maromas y la chingada y por eso es mi hobby no es mi hobby es mi pasión no güey puedes tener la edad que sea puedes tener 35 y decidir voy a intentar este hobby y tal vez no sea lo tuyo pero el que tú te levantes y hagas estas acciones cosas diferentes con tu día a día es que tomes el control de tu vida y te vuelvas el protagonista que hace cosas que no siempre le van a gustar son regalos para ti el hacer cosas diferentes ¿no? Qué bonito qué bonito Estuvo padre este capítulo Sí, aparte creo que me quedé mucho tiempo callada porque como que estabas hablando muy bonito y yo quería llegar con mi c*** ¿de qué? No, pero no, no, pero es que realmente todo lo que dijiste estaba como muy bonito sí, hay que meternos a clases de algo yo me voy a meter gracias a TikTok a clases de bordar ayer guardé varios TikToks tengo que ir a comprar de que las cosas a parisina y así ay, pero eso también está bien padre o sea, ese podría ser mi pinche hobby al rato voy a empezar a vender los recuerditos los recuerditos de mi alegría siento que esto es un hobby o sea, para mí ir al súper y no comprar nada es un hobby para mí un hobby es literal ir a una librería y no comprar porque para mí es comprar libros pero pues no nada más estar así aunque el otro día fui a Suburbia y no iba a comprar nada porque está al lado de mi gimnasio oye, a mi Suburbia si me gusta tiene buenas ofertas no, no, dije que no salí con una bolsa lo más que si tienes que echar un clavado claro, claro no sepan de los clavados no, pero salí con una bolsa de Pokémon porque no los venden en ninguna otra parte venden juguetes ahorita te los enseño nos vemos en el próximo capítulo acuérdense like, manita arriba compartan y todo para que estén y lo que sea si no quieren decir nada pongan un punto una carita feliz y un signo de admiración en los comentarios todos los comentarios los leemos eh o un jajaja un jajaja ayuda un chingo mira, si no tienes nada que decir pon un emoji de una islita es lo único te mando un besito en la cabecita wey, estoy bien triste que no sé realmente cuánto estuvimos ladrando antes de que eso se parara